Yo quiero que usted voltee con su vecino porque va a aprender hoy día precisamente eso Yo quiero que voltee con su vecino y le diga nuestra fe no es igual que cualquier otra fe Ahora si puede tomar su lugar Nuestra fe por ejemplo es capaz de llevarnos por en medio de los más grandes problemas Las más grandes pruebas es capaz de hacernos caminar hasta por encima de las aguas Alguien puede decir amén Aún en medio de las más grandes tormentas y huracanes nuestra fe nos da vida en medio de la muerte En los momentos más tristes de tu vida nuestra fe en Jesucristo te da la alegría Te cambia el lamento, te cambia ese llanto por alegría Alguien puede decir amén Nuestra fe nos permite ver más allá de lo que no podemos ni imaginar Nos empodera para ver lo invisible, para lograr lo imposible Alguien ha logrado algo que parecía que era imposible Alguien ha tenido un milagro así que parecía que no iba a funcionar y funcionó Nuestra fe produce eso precisamente Nuestra fe nos permite reprender la derrota Yo no sé cuántos de ustedes han estado reprendiendo la derrota Hace dos semanas estuve hablando acerca de los perdedores Los que sobreviven y los que somos prósperos Y yo no sé cuántos de ustedes se atrevieron a creer Pero yo he decretado a partir de hace dos semanas Que el tiempo, la temporada de la derrota, de la pérdida en ti se acabó Nuestra fe nos permite hacer eso precisamente Nos permite reprender la pérdida Nos permite en nuestras vidas Y nos da la autoridad para decretar prosperidad en nosotros Para decretar salud, para decretar gozo a nuestro alrededor Donde quiera que nosotros llegamos la bendición tiene que llegar ¿Alguien puede decir amén? Por lo tanto permítanme volver a decretar Lo que decreté hace dos semanas Ahora usted tiene toda la libertad Yo quiero que usted sepa, usted tiene todo el libre albedrío De creerlo o de rechazarlo Eso es como dijo aquel, es up to you Es de acuerdo a usted lo que usted quiera creer O ignorar o rechazar Pero usted tiene el derecho de recibirlo Lo que voy a decir en estos momentos O de ponerse a revisar su Facebook en estos momentos Es up to you Pero yo decreto en el nombre de Jesús Que tu temporada de vivir como un perdedor Se terminó Y que nunca más volverás Nunca más volverás a resucitar Esa temporada de perdedor en tu casa Y que tu temporada de solo sobrevivir se ha acabado Hoy decreto que tu temporada de solo sobrevivir se ha acabado Decreto que empezarás a prosperar Y decreto que empezarás a convertirte en la bendición de alguien más Decreto que empezarás a convertirte en la bendición Y la respuesta a la oración de alguien más Alguien diga amén Y no se va a detener esto No es una simplemente temporada Es algo que no se va a detener Que a partir de hoy se activa Y empieza a dar Y empieza a dar Y empieza a funcionar Estoy seguro que te vas a ir de este lugar Y vas a empezar a ver cosas Que nunca en tu vida habías visto Lo estoy decretando en el nombre de Jesús Yo necesito que su fe crezca Y que me ayude a predicar el día de hoy Si no nos vamos a ir igual A partir de hoy Usted va a ver cosas que no había visto Milagros, maravillas y prodigios Tienen que suceder Prepárate para que te sorprenda Dios Voltea con tu vecino y dile prepárate Te va a sorprender Dios Vamos dile te va a sorprender Dios Mira lo que dice la Biblia en el libro de jueces Capítulo 6, 24 Jueces 6, 24 Aquí continúo la historia que dejé Empezada hace 15 días Hoy continúo Es que este libro de jueces Tiene tanto para compartir 6, 24 dice así Entonces Gedeón construyó ahí un altar Al Señor Y lo llamó el Señor Es la paz Lo llamó el Señor Es la paz Construyó ahí un altar Y lo llamó el Señor Es la paz El cual hasta el día de hoy Se encuentra en Ofra de Abieser Cuando la vida Te tire piedras Construye un altar Cuando la vida Te tire piedras Construye un altar Así he titulado el mensaje Del día de hoy Dile a tu vecino Cuando la vida te tire piedras Construyete un altar Algunos de ustedes Son tantas las piedras Que les tiran Que podrían hacerse una casa entera Ya han estado desperdiciándolas Dice la Biblia Que Gedeón le llamó A ese lugar Shalom El Señor es mi paz Así le llamó El Señor es mi paz Y de acuerdo a los diccionarios Bíblicos Significa Shalom Significa Paz Completo Prosperidad Descanso Salud Seguridad Comodidad Armonía Escuchen esta La ausencia De agitación Donde no Falta Nada Y donde Nada está roto O imperfecto Eso es Shalom Ahora cuando usted Escuche que alguien Dice Shalom Ya sabe Todo lo que quiere decir De acuerdo a los Diccionarios Bíblicos Significa Paz Completo Prosperidad Descanso Salud Seguridad Comodidad Armonía La ausencia De agitación Donde no falta Nada Y donde Nada está Roto O imperfecto Cuando tú Descubres Quién eres tú En Cristo Uy yo quiero que me pongas Toda tu atención En este momento Cuando tú Descubres Quién eres tú En Cristo Cuando tú Sabes Que puedes Lograr Lograr Con Dios Entonces tú Podrás Construir Usted va a entender En unos segundos Este concepto Y se va a ir de aquí Completamente Emocionado A empezar a construir En su casa Mire Gedeón entiende A partir de este momento Quién es él Y es que Esto es una de las cosas Que como hombres Y mujeres de Dios Necesitamos Acelerar el proceso De entender Quiénes somos Usted y yo En Cristo A veces se duran Tanto tiempo Los cristianos En reconocer Qué posición Tenemos Quiénes somos Nosotros En Cristo Que por eso Sufrimos Perdemos Y sobrevivimos Por tanto tiempo Cuando deberíamos De estar Realmente ganando Todo el tiempo Deberíamos De estar prosperando Todo el tiempo Deberíamos De estar en victoria Todo el tiempo Porque aunque muchas Son las aflicciones Del justo La Biblia nos dice Que también Él nos librará De cada una de ellas Alguien puede decir Amén a eso Pero esto es precisamente Lo que muchos Nos atoramos Pero Gedeón Entiende Quién es él La fuerza Que lo acompaña Ahora reconoce Que igual es él Y ahora empieza A construir un altar Porque ahora sabe Que vencerá Precisamente Al pueblo De los medianitas Que han estado Robando sus cosechas Que han estado Esclavizando a sus gentes Que los han estado Atacando y burlando Y que además No solamente Entiende ahora Quién es Y qué es lo que va a hacer Pero sabe Que no morirá Dios le da Una palabra Muy clara Específica Como la que te va a dar A ti en unos segundos Donde le dice No morirá No morirás Y por lo tanto Se alegra tanto Reconoce Quién es él Reconoce Qué posición tiene La fuerza Que lo acompaña Lo que va a empezar A suceder Reconoce Que es una nueva Temporada para él De tal manera Que entonces Ahora él dice Sabes que voy a hacer Un altar Porque es muy importante Usted se pregunta Muchas veces Por qué esta gente Pasa y pone billetes Acá en el altar Y yo quiero explicarle Que esto tiene que ver Con una manera Es básicamente Hacer un pacto Con Dios Y uno está diciendo Esa palabra Que mi pastor Acaba de desarrollar El día de hoy Que entiendo Que no es de él Pero que es Directamente del cielo Simplemente lo estás Utilizando para que su voz Transmita lo que tú Me quieres decir Hoy yo quiero Sellar esa palabra Y pactar ese decreto Que se tiene que cumplir En mi casa En la casa De mis hijos Y en la casa De mis hijos De mis hijos De mis hijos Alguien está escuchando El día de hoy Pero muchas veces Usted y yo recibimos Palabras Y no armamos Ningún altar Dios nos dice Ey Te voy a cambiar Tu lamento en alegría Amén Y que bueno Que digas amén Eso quiere decir Estoy de acuerdo Podrías decir Si estoy de acuerdo Pero creo que hay un Hay una esencia especial Cuando usted y yo Aprendemos A entender el poder Que tienen los altares Y por eso el día de hoy Le quiero hablar Cuando la vida Te tire piedras Construye un altar Quiero enseñarte A pactar la palabra De Dios Aquí en el altar A crear un altar De cada ocasión Que una palabra Profética Se extiende Sobre tu vida De tal manera Que tú captes Claramente El poder De quien está Contigo Es que no venimos A ver Si un brujo Nos da Una buena palabra No venimos A ver Si Walter Mercado Nos va a decir Algo con mucho amor No venimos A ver Si Polo Polo Nos hace reír Esto no es Un melodrama Y no es Un monólogo De Adal Ramones Esta es la Bendita palabra De Dios Que te va a cambiar El destino Y por eso Es necesario Que tú Armes un altar Cuando Gedeón Entendió La palabra Que él había recibido Y supo Que ahora Iba a poder Ir a vencer A sus enemigos A los que Se habían burlado De él Entonces él dijo Sabes que Yo voy a hacer Un altar Y construye Un altar Con piedras Y cuando termina Dice Este lugar Se va a llamar Shalom Completo La paz de Dios A partir de este momento Mi temporada Completamente cambió Yo quiero que el día De hoy Tú decidas Que tu temporada Cambió a partir de hoy Y para siempre Pero esto no es algo Así como que Un efecto de unos días De unas semanas Yo quiero que hoy Tú te amarres A la palabra de Dios Y digas a partir de hoy Empieza una temporada nueva Que será mi nuevo estilo De vida Y no voy a volver atrás Alguien puede decir Amén Esta es la palabra Para ti iglesia Si querías escuchar Una palabra No te tienes que esperar Hasta las 8.30 Ahí te va Ya de una vez Esta es la palabra Que Dios me dio Para ustedes Esta noche No solo te viene A decir Dios Que tiene la fuerza Para seguir peleando No solo te viene A decir Dios Que esta noche Que el enemigo Que ha estado Tratando de destruir Tu casa Tu matrimonio Tus hijos Tus finanzas Tu salud Será derrotado Por completo Y avergonzado En el nombre de Jesús Esa palabra Empieza a partir de hoy En tu casa No solo te viene A decir Escúchame Porque esto no es Cuestión de emocionarse Esto es cuestión De creerle a Dios No solamente A partir de hoy Empieza Un nuevo capítulo En tu historia A partir de hoy Estarás completo A partir de hoy No habrá nada roto No habrá nada incompleto A partir de hoy Empezarás a disfrutar Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento A partir de hoy La salud Llega a tu casa A tu cuerpo A tu familia En el nombre Poderoso de Jesús Quizás alguno De ustedes Me podrá decir ¿Qué significa Eso pastor? ¿Qué significa esto? Que bueno Que me lo preguntan Y como me lo preguntan Se los voy a contestar Esta será Escúchame iglesia Por favor Y si tienes Con que anotar Anótalo Y si tienes con que grabar Grábalo Esta será tu temporada En que Él completará Todo en tu vida Que ha estado incompleto Hoy inicia Una temporada En cada uno de ustedes Que se atreva A creerle a Dios Que Él completará Todo lo que ha estado Incompleto A partir de hoy Traerá una completa Salud sobre tu cuerpo Si venías enfermo Hoy te vas a ir sano Por el nombre de Jesús Mire yo le voy a decir algo Yo me siento tan mal Por los que decidieron Hoy día quedarse En su casa A descansar Y que se la pasan Enfermos Porque hoy Era el día De su milagro Usted no se puede Perder un servicio Usted no puede decir No más miércoles Usted como puede saber Si la misma presencia De Dios Está en este lugar Así sea lunes Martes, miércoles Jueves o viernes Y usted faltó Y usted se quedó No, no, no Usted aprovechese De la bendición Que Dios tiene Para nosotros Cada servicio Me dijo el Espíritu Santo Que esta será tu temporada En la que empezarás Se van a ir Se van a ir Y le llegan Hasta su apartamento Van y le llegan Con esa cartita Y dice Estimado Señor Rodríguez Sabemos que debe haber habido Un error Que cualquiera comete Así, así escriben Los del IRC Así, o sea No lo acusan a usted Si me dice Quizás cometió un error Pero nos encantaría Poder aclarar Nuestra duda Mándenos los nueve Seguros sociales De sus hijos Con fechas de nacimiento Fotos Y si puede Y nos hace el grandísimo favor Vaya ahí a la metro Y que le saquen Las huellitas A los nueve Y nos manda Copias de las nueve Huellitas Usted ya empieza Ay Dios mío ¿Qué hice? Entonces usted Que es bien listo Porque usted es latino Y usted sabe Cómo controlar Al gobierno De los Estados Unidos Ah vieja Se van a olvidar De ir a la carta Como a los 30 días Le llega otra cartita Del IRS Yo creo que Lo más seguro Es que se perdió En el correo La primer carta Que le enviamos Pero por si acaso Le estamos enviando La segunda Necesitamos Y empieza ya usted Con que no empieza A dormir Y empieza usted Y como a los 15 días Le llega otra cartita Pero ahora es certificada Ahora viene El señor del correo A que usted La tiene que firmar Darse por enterado Que usted la recibió Y empieza la presión Y empieza el sudar Y empieza el asunto Y yo creo que Nos vamos para México Yo creo que Nos vamos para México ¿Por qué crea usted Esas preocupaciones? ¿Por qué usted Está creando problemas Donde no hay problemas? En este país Pagamos impuestos Porque tenemos Las mejores carreteras Los mejores aeropuertos Las mejores parques Las mejores escuelas Del mundo Soy mexicano Pero no me puedo Hacer tonto Todavía no hay Un freeway en México Como los de aquí Y si en México no Menos en su país Que está más abajo Menos Menos Y los he visitado todos Y no hay freeways Y bueno Pero ellos tienen Un estilo diferente Ellos les ponen hoyos Si para que se vean bonitos Pero me entiende O sea Si usted paga impuestos Es porque vivimos En la tierra prometida Ahora Yo estoy orando Que Dios te dé tus papeles Porque todavía No hacen buena comida aquí Todavía hay que cruzar Al otro lado Para agarrar comida rica Y traerla para acá Pero Pero por eso Pagamos impuestos Entonces creamos A veces preocupaciones Pues el Señor me dijo Que viene una temporada En que se van a agotar Las preocupaciones En tu casa Ya no vas a tener Preocupaciones Alguien escuche Y diga un fuerte Amén El Señor me envió Esta noche Para que te diga Que esta es tu temporada Donde nada quedará Incompleto Nada quedará Incompleto Y una cosa más Nada se perderá Habías pensado Que ibas a perder Nada se va a perder Voltea con tu vecino Y dile tu temporada llegó Vamos dile tu temporada llegó Y esta temporada Se llama Shalom Alguien emociones Y aplaude fuerte Te voy a pedir Un favor muy grande Te reto Te reto el día de hoy A que levantes ambas De tus manos Ante la presencia De Dios Y le digas a Dios Recibo mi temporada De Shalom Recibo mi temporada De paz Recibo esta temporada Entro en mi temporada Quizás no sea Mi turno Pero si es mi tiempo Porque tú me has escogido Alguien diga un fuerte Amén Voy a atrever A decretar algo más Pero cuando usted Llegue a casa Para cuando usted Llegue a casa Esta misma noche Todo lo que estaba Obrando en su contra Estará trabajando A su favor Todo lo que estaba Trabajando en su contra Empezará a trabajar A tu favor Decreto que a partir de hoy Una temporada nueva Empieza a activarse En tu casa Todos los que querían Hacerte daño Hoy voltean su maldad Para bien Y te van a bendecir Alguien diga men Todos los que te criticaron En el Facebook Te van a bendecir ahora Serán tus mejores clientes Alguien diga men Se activa una temporada nueva En tu casa Hoy se activó Siéntese por favor Escuchaste lo que yo dije Para cuando llegues A tu casa Esta misma noche Se habrá volteado Todo lo que estaba Organizado para tomar Para bendición Dice la Biblia Que Él va a aderezar Mesa en presencia De nuestros angustiadores Eso me revela dos cosas Que voy a tener Angustiadores Pero que me voy a sentar A cenar Y ellos me van a ver cenar Si has estado batallando Con un problema Alégrate Porque te vas a sentar A cenar Encima de tu problema Todo lo que había estado Obrando para mal Se va a voltear Para tu bien Alguien diga un fuerte amén Mira lo que dice Isaías 26.3 Al de carácter firme Lo guardarás En perfecta paz Porque en ti Confía ¿En quién va a confiar usted? Día conmigo En ningún hombre En Dios Como usted va a confiar En Dios Al que confíe en Dios A Él Le va a guardar Le va a guardar En perfecta paz Al de carácter firme Lo guardarás En perfecta paz Porque en ti Confía Dice Juan 15.11 Les he dicho Esto para que tengan En mí Alegría Y así su alegría Se completa Como que habíamos tenido Un medio gozo Como que habíamos tenido Una media bendición A partir de hoy La temporada De lo completo Llegó a tu casa Ya no estarás A medias Estarás completo No faltará nada Alguien diga amén Segunda de Corintios 9.8 Dice Y Dios pues Puede hacer Que toda gracia Abunde para ustedes De manera que siempre En toda circunstancia Dije En toda circunstancia No en algunas cosas En toda circunstancia Tenga todo lo necesario Y toda buena obra Abunde en ustedes Alguien que recibe Esta palabra Y diga En mí va a abundar La bendición de Dios Pastor y que es lo que pide Entonces Dios de nosotros Que bueno que me lo preguntan No voy a hacer que nada más Conozcan la medicina Pero no se la vayan a tomar Usted necesita tener la medicina Y tomársela Usted necesita ir al doctor Surtir la receta Y tomarse la receta Bueno Que es lo que pide Dios de nosotros Mire lo que dice Entonces jueces 6.25 Y con esto voy a terminar Dani si me puedes ayudar Dice juez Capítulo 6 Verso 25 Terminando esta historia Aquella misma noche El Señor le dijo Toma un toro Del rebaño De tu padre El segundo Yo dije Señor Fuiste tan específico Será que esta noche Le vas a hablar Específicamente A gente Específicamente En qué significa El altar para ellos Y me dijo Si no tengas problema Tú solamente eres El mensajero No te preocupes Yo le estoy hablando A mi iglesia El día de hoy Y le estoy diciendo Cuál es el altar Que ellos necesitan levantar Pero en un momento Usted va a escuchar Porque hay una segunda parte Muy interesante Y yo vengo a confesarle Esta palabra No es para usted Esta palabra es para mí Únicamente Cada vez que yo vengo Los domingos a predicar Y los miércoles Yo vengo a predicarme a mí Y si usted Se quiere agarrar De lo que Dios me dio a mí Agárrese Pero yo le voy a decir Yo no vengo a apuntar a nadie Y yo no vengo a acusar a nadie Yo vengo a apuntarme a mí Y acusarme a mí Y yo vengo a decir Hay un altar Que yo necesito levantar Que descuidado Pero luego me habló Muy fuerte la palabra En el libro de jueces Capítulo 6 25 Aquella misma noche El Señor le dijo Toma un toro Del rebaño de tu padre El segundo El que tiene siete años Derriba El altar Que tu padre Ha dedicado A Baal Y el poste Con la imagen De la diosa Hacerá Que está Junto a él Dije Señor ¿Qué significa esto? En la actualidad Tenemos un modelo Muy diferente Al modelo de Jesús Al modelo de Dios Hoy día pensamos Que para construir Tenemos que derribar primero La gente está obsesionada Por ver de quien habla mal Que chisme le encuentra a alguien Que pecado le encuentra a alguien Para que ellos se sientan Un poco mejor Y no sentirse tan sucio En su suciedad Valga la redundancia Estamos construyendo Al revés Dios no es un Dios Que acusa El único acusador De los hermanos Se llama Satanás Él es el único Que acusa A los hermanos Hoy día pensamos Que para construir Tenemos que derribar Primero Pero el modelo De Dios El modelo Que le dictó Precisamente a Gedeón Y que le dijo A partir de hoy Tu temporada será diferente Es muy diferente Dios le dijo Y si